Música Nos hemos propuesto el poder de escribir, si lo puedo llamar de esa manera, un panorama de la Escritura, un panorama de la Palabra de Dios, pero sobre todo con atención al plan de salvación, al plan de Dios, lo que llamamos el plan de las edades y lo que llamamos también, o lo que llama más bien, perdón, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, 19, 20 y 21, la restauración de todas las cosas. Hemos dicho varias veces que hay varias formas, diversas maneras de acercarse al tema y de demostrar la unidad del mensaje bíblico. Aunque tenemos unos 40 autores de los diferentes libros de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, reconocemos con plena claridad al ver este panorama que es un solo autor, el Espíritu Santo, porque la Biblia es inspirada por Dios. Entonces nos damos cuenta que es imprescindible el obtener ese panorama para poder ser unos buenos intérpretes y no tomar la palabra de una forma selectiva y de una manera fuera de contexto. Entonces dijimos que había muchos estudios al respecto de este tema y muchas maneras. Describimos una, recuerdo hace ya dos semanas, en un día domingo, donde describimos los pactos y hablamos del pacto de Edén, del pacto con Adán, del pacto con Noé, del pacto con Abraham, el pacto con Moisés, etcétera, hasta llegar al nuevo pacto. Es una manera de encontrar un hilo conductor en toda la Escritura. También usamos otro, quizás menos notable en el sentido de menos conocido, pero no menos importante, usamos el de los templos. Se recuerdan, el santuario que es Dios, luego comenzamos nosotros con el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón. Es decir, nos fuimos a través de los templos hasta llegar al final que la Nueva Jerusalén y el Señor mismo es el santuario. Es la misma forma, es encontrar un hilo conductor para ir del principio al final de la palabra. Y sobre todo para ir del principio de la creación a la restauración de todas las cosas y cerrar el círculo. Bueno, nosotros optamos por otro método, el número tres, el del reino. El reino de Dios también puede ser un hilo conductor que nos presente esa unidad. Y de esa forma nosotros tomamos los dos grandes pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es equivalente a la palabra pacto que testamento. Tomamos las dos grandes divisiones de la Biblia y las subdividimos en ocho partes, recuerdan. El Antiguo Testamento lo dividimos nosotros en cinco partes. La primera, capítulo uno de Génesis, versículo número uno, dos, y le llamamos, bueno, uno, dos, tres, etcétera, pero voy a hacer ahorita un hincapié en el verso uno, uno y uno, dos. En esto lo llamamos el diseño original, el reino original, la manifestación original del reino, la presentación del reino. El nombre es irrelevante. Lo que quiere decir es que este es el diseño original de Dios para el reino de Dios. Bueno, este, más tarde, nosotros lo subdividimos en dos, dándonos cuenta que hay un gran sisma, un inmenso intervalo entre el versículo número uno y el versículo número dos del libro de Génesis, capítulo uno. Bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice el versículo número uno, pero el número dos dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, etcétera. Entonces, nosotros enfatizamos que Dios no creó la tierra desordenada y vacía, que ahí tenía que pasar algo, lo descubrimos en el libro de Isaías, cuando el Señor dice yo soy el que hice la tierra y la compuse, recuerdan perfectamente, me imagino, espero. Entonces, hablamos nosotros de ese intervalo y ahí nos dimos cuenta de que había habido una creación, una creación distinta, una creación de un paraíso que más que natural era mineral y ahí había una creación de seres angelicales, dentro de ellos sobresalía un querubín, el querubín protector, el que se corrompió, el que pecó. Ahí entra el tema de la rebelión y sobre todo se abre delante de nosotros el tema de las dos voluntades, algo que va a ser tan importante para la interpretación del plan de Dios, la interpretación de las escrituras a partir de ahí. Bueno, hablamos dos, tres veces, recuerdo, con cierto detalle del tema del intervalo, del tema del querubín, es decir, al final del tema del diablo. Ahí comprendimos entonces que había entrado el mal, el mal que se manifiesta cuando la serpiente habla a Eva, porque eso es lo que queríamos, recuerdan ustedes, cuando encontramos nosotros ahí a la serpiente hablando queríamos saber de dónde salió esto, de dónde salió una voluntad que contradice diametralmente la voluntad y la palabra de Dios en esta expresión, recuerdan, Eva dice, no, 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 él nos dijo que de todo árbol podemos comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal que están en medio del jardín, porque si de él comiéramos moriremos. ¿Qué contesta la serpiente? No morirán. Y ahí era nuestra duda, ahí nuestra inquietud, cómo entendemos dónde entró esto, de dónde aparece la serpiente hablando y por eso es que nos dirigimos, lo partimos en dos, el primer tema, nuestra primera subdivisión y hablamos de ese gran sisma, gran intervalo, como le querramos llamar. Bueno, luego entonces pasamos nosotros al reino perdido, recuerdan que le llamamos el paraíso perdido, porque así me gusta, me gusta a mí tanto la obra de Milton, de Juan Milton o John Milton, que se llama el paraíso perdido, es un nombre fabuloso, una obra extraordinaria. Entonces hablamos del reino perdido, reino destruido, paraíso perdido. Los nombres son irrelevantes para mí, el concepto es lo que interesa que cada uno de nosotros entendamos. ¿A qué me refiero entonces ahí? Me refiero a la caída. Ahí es donde llegamos nosotros al tema de la caída. Alguien quizás pueda decirme, sí, pero recuerde que en las primeras dos subdivisiones, en la primera pues entendimos la creación de Dios y en la segunda cuando Dios crea los cielos, recrea, perdón, los cielos, la tierra, el mar, los árboles, etcétera, los animales, etcétera, crea al ser humano. Ahí está el tema del día de reposo, recuerdan. Eso es fundamental, básico. Ese día es una cosa maravillosa. Leímos nosotros, yo recuerdo que me tomé el tiempo para leer y era la tarde y la mañana del día primero, y era la tarde y la mañana del día segundo, y era la tarde y la mañana tercero, cuarto, quinto, sexto, y en el séptimo no hay tarde. Entonces, aparentemente, y así dice las lecturas de los sabios judíos, de los rabinos, dice, entonces Adán entró en un periodo donde hubo una tarde y una mañana del día sexto y después siguió de largo durante la, había día, ya no hubo tarde otra vez, ya no hubo oscuridad. Bueno, este tema del día de reposo es un tema importantísimo. Espero yo que este fin de semana pasado ustedes ya hayan tenido oportunidad para practicarlo en debida manera, si es que eso puso Dios en sus corazones. Luego pasamos entonces al reino perdido, la caída, inmediatamente vemos a Dios, pero de inmediato, con su misericordia y compasión, capítulo 3, versículo número 15, inmediatamente Dios da la esperanza. Dice, yo pondré enemistad entre la semilla o simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, y tu simiente a la serpiente le aplastará, le perdón, le herirá el calcañar. Inmediatamente viene la promesa del Redentor, la promesa de salvación. Bueno, vimos entonces el reino caído, reino destruido, paraíso perdido, e inmediatamente pasamos al número 3, el reino prometido, ¿correcto? Es el reino de la promesa. Ahí llegamos nosotros al final del capítulo 11 y al principio del capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3 en particular, Dios llama a Abraham y ahí viene la promesa. Vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y en ti bendeciré a todas las naciones de la tierra y todos los que te bendigan los bendeciré y aquellos que te maldigan yo los maldeciré. Y ahí vemos entonces el reino prometido. Después entramos nosotros al número 4, que es el reino parcial. Ahí salimos nosotros, o llegamos, perdón, al libro de Éxodo y nos vamos a encontrar, bueno, en la genealogía yo creo que no lo necesito enfatizar, me quedé ahí el viernes por la noche. En realidad pasamos nosotros de Abraham a Isaac, vimos el tema de Abraham con Agar e Ismael, otra vez esa bifurcación, otra vez esa disyuntiva, otra vez esas dos voluntades. Luego Dios escoge el linaje de Isaac para la bendición y entonces llegamos nosotros a Jacob, otra vez una disyuntiva entre Jacob y Esaú, Dios hizo la escogencia incluso desde el vientre de su madre de ambos y Dios escogió a Jacob y posteriormente se llama Israel y después llegamos hasta José. Y cuando llegamos a José y sus hermanos, llegamos a Egipto y ahí Dios pone a su pueblo y lo guarda de la hambruna. Pero no solo lo guarda de la hambruna, ya vamos comprendiendo a estas alturas que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Entonces el pueblo va a ir a Egipto, es cierto, se va a salvar de la hambruna, pero Dios está cumpliendo su palabra a la par de que cumple dos cosas. Número uno, cumple sus promesas o su pacto, pero número dos, también cumple lo que ya entendimos es regla en el reino. Dios, la obediencia y la consecuencia. La consecuencia de la obediencia es bendición, la consecuencia de la desobediencia es maldición. Entonces, dentro del plan de Dios, dentro del propósito divino, va cumpliendo sus promesas, pero también va cumpliendo el designio de su voluntad y a veces el pueblo. Entonces falla, nosotros ya hablamos del pueblo de Israel, ya lo leímos varias veces y como consecuencia de ello va a la cautividad, en este caso va a la esclavitud, en otros casos va al exilio, ya lo vimos más de una vez. Bueno, entonces el pueblo llega a Egipto y en Egipto el pueblo se multiplica. Entonces, cuando el pueblo crece, el faraón piensa, bueno, no sea que estos se unan con algunos que estén peleando contra nosotros y nos puedan hacer daño. Y los coloca bajo esclavitud y además decide que mueran todos los niños varones para que no siga propagándose. Recuerdan de que llamó a las parteras, les pidió a las parteras que dispusieron de los niños, pero las parteras tuvieron temor de Jehová, entonces no lo hicieron, entonces él dispone que hay que matar a todos los niños. Hasta ahí nos quedamos nosotros y estamos en la entrada del reino parcial y hoy vamos a pasar muy rápidamente del reino parcial al reino profetizado porque tenemos gran prisa para llegar nosotros al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver la división en tres partes. La primera es el reino manifiesto, es decir, Jesús en persona, Dios que vino a la tierra. Y en el Evangelio según San Marcos abre el mismo telón diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces ahí tenemos el reino manifiesto. Luego pasamos a una división que le llamamos el reino proclamado, proclamado o predicado, cualquiera de las dos palabras, anunciado, también es sinónimo. ¿A qué me refiero? Me refiero al anuncio, la proclamación del Evangelio por parte del Señor Jesucristo. Pero no sólo del Señor Jesucristo, sino que ahí avanzamos incluso al libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas porque encontramos a su iglesia bajo la unción del Espíritu Santo anunciando el Evangelio. Y ahí nos encontramos por supuesto a sus discípulos y sobresale la figura del apóstol Pablo y luego encontramos las cartas, la organización de la iglesia. Esto le llamamos entonces el reino anunciado, el reino proclamado. Lo vemos en acción en la tierra. Y por último nos queda la última subdivisión que es el reino pleno, el reino resplandeciente, el reino milenial, no milenial, perdón, eterno. El reino manifiesto plenamente. Y esa va a ser nuestra última subdivisión. Pero yo tengo el deseo mañana y el día jueves de dedicarme de forma particular a lo que más nos interesa. Al punto, ¿cómo lo llamo? El pináculo del Nuevo Testamento que es la cruz del Calvario. Y aunque nos parezca en un momento un punto difícil, duro, humillante, en realidad vamos a comprender que en la mentalidad de Dios el sacrificio y el autosacrificio es el mayor principio, es el principio dominante. Y entonces Jesucristo viene a la tierra con el objetivo de ir a esa cruz. Y ahí en esa cruz va a ser el lugar de la victoria y va a ser el lugar también no solo de vencer al enemigo, sino de eliminar el pecado y el reino. Y aunque nos parezca una expresión muy fuerte, esta es una expresión de un autor de apellido Hewell que vivió por allá por 1930, quizás murió por 1960 en Estados Unidos, que es el autor de la frase Él reina desde el madero. Y en realidad, él no es el inventor de la frase. Esta es una cosa extraordinaria que vimos en una actividad que tuvimos hace un número de meses. En realidad, la Vulgata usaba en el Salmo la expresión Él reina desde el madero. En realidad, sí, desde el madero, desde la cruz. Pero en la traducción se perdió esa parte y tenemos a los padres de la iglesia, en especial a Justino Mártir, recalcando que se había borrado esa expresión. Y a nosotros nos llega la Biblia y dice Él reina. Y por supuesto, nosotros estamos de acuerdo, Él reina, qué maravilla. Sí, pero el original decía Él reina desde el madero. Entonces, estaría muy mal que yo termine mi panorama del reino sin poner el máximo momento donde el rey reina, el rey Jesucristo, el Señor de señores y reina a partir de ese lugar. Pero bueno, hoy, antes de pasar a Éxodo, voy a ir a Éxodo capítulo 2, pero antes de ir a la palabra, a leer el libro de Éxodo, les quiero recordar el principio que también tratamos y que es vital no olvidar. Encontramos con que el nombre que se da a esta corrupción, a este enaltecimiento, a esta rebelión, a este pecado que tuvo el querubín protector y que se lo convirtió en el diablo y Satanás, la serpiente antigua, como le llama la Biblia, es el orgullo. Entonces, entendimos y contrapusimos, ustedes recordarán, que Cristo es la humildad descendida del cielo. Entonces, entendimos ese principio de la humildad versus el orgullo. Y quiero llamarles la atención y para los que quieran apuntar, pueden apuntar los pasajes. Me parece una cosa extraordinaria que Jesucristo en los evangelios se dé a la tarea de mencionar el principio tres veces. El que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado tres veces. Lo encontramos en Mateo 23, si quieren tomar notas es Mateo 23 del 1 al 12. Y ahí nos encontramos con el tema de los fariseos. Y el Señor Jesucristo habla de los fariseos y habla de cómo quieren hacerse notar y termina con la expresión el que se exalta va a ser humillado y el que se humilla va a ser exaltado. Y luego se va al evangelio según San Lucas, es decir, no se va, perdón, nos vamos nosotros al evangelio según San Lucas capítulo 14 versículos 8 al 12 y nos encontramos con Cristo que usa el mismo principio y ahora lo ilustra con una cena. Si ustedes los invitan a un banquete no se sienten en la primera fila, no sea que los pasen para atrás, mejor siéntense atrás para que los pasen para adelante porque todo el que se humilla será exaltado y todo el que se exalta será humillado. Eso es Lucas capítulo 14. Ahora también el Señor lo usa por tercera vez en Lucas capítulo 18 cuando nos habla del fariseo y el publicano se recuerda de ese caso particular. Esto es en Lucas 18 del 10 al 14 del 10 al 14 y termina el Señor volviendo a enunciar el principio lo repite por tercera vez acuérdense que el 13 es el número de la perfección el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. El Señor dijo que el mayor de vosotros esto es en Mateo 23 en el primero de los casos el mayor de vosotros es el que sirve ahí te entendemos nosotros quizás en una mínima expresión el tema del sacrificio y el autosacrificio porque el Señor dice que vino para servir no para ser servido que el que se exalta va a ser humillado pero el que se humilla va a ser exaltado y el vino para humillarse y luego nosotros leímos el pasaje que el Señor no se aferró a ser hecho igual a Dios sino que tomó forma de hombre y no forma de hombre sino forma de siervo y se humilló pero no se humilló solo hasta la muerte sino muerte de cruz por lo cual fue exaltado hasta lo sumo estos principios queridos hermanos me parece bien a mí repetirlos de manera que no olvidemos las enseñanzas que vamos decantando de nuestro estudio y ahora sí llegamos a Éxodo capítulo número 2 y yo quiero acá de la mejor manera ilustrar dos cosas quiero ilustrar ese reino parcial es decir el camino que vamos a tomar de aquí en adelante y al otro día les di las cuatro subdivisiones también de cómo llegamos de Éxodo a números y de números hasta el final de Levítico esto ya ya lo ya lo hablamos pero quiero tomar la vida de Moisés y la vida de Israel para mostrar la manifestación de ese reino de Dios la presencia de Dios especialmente en el desierto pero también quiero paralelamente ilustrar lo que pasó en la vida de Moisés yo tengo un gran interés personal en esto llevo semanas pensando meditando estudiando y escudriñando qué pasó con Moisés durante 40 años en Madian entonces he buscado entender porque para nosotros pues entendemos nace Moisés este es capítulo número 2 versículo 1 2 3 de Éxodo y luego pasan 40 años pero a los 40 años entonces él se manifiesta y sale y va a buscar a sus hermanos los judíos se encuentra con que están oprimiendo a uno y lo mata recuerdan ustedes a un egipcio entonces ahí inician los segundos 40 años el faraón busca matarle entonces él huye a Madian y hay 40 años en Madian al final de los 40 años vamos a encontrar la zarza ardiendo y entonces el señor lo llama para ir a libertar a su pueblo a Israel libertarlo de Egipto él lo sabía desde el principio yo se los voy a demostrar hoy pero para mí es intrigante esto me parece extraordinario me parece maravilloso y todos los días extraigo otra pepita de oro de estarle buscando y meditando en este pasaje de qué pasó con Moisés durante esos 40 años y obviamente este es un principio en la economía divina no hay desperdicio todo lo que Dios hace tiene un propósito tiene un objetivo tiene una finalidad es perfecto entonces por eso se dice en la economía divina no hay desperdicio entonces los 40 años no fueron desperdiciados tienen que tener un propósito y además lo debemos encontrar en la palabra así que con esas instrucciones vamos al capítulo 2 de Éxodo y dice un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso le tuvo escondido tres meses no necesito repetir es por el edicto del faraón que había que matar a los niños entonces ella escondió a su hijo pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquía de juncos y la cala fateó con asfalto y brea yo no sé si ustedes recuerdan que en un estudio anterior vimos nosotros que la brea es tipo de salvación y como usó la brea el señor tres veces verdad la brea se usó acá en esta arca si la quieren llamar y también se usó en el arca de Noé y también se usó en el arca del pacto y la brea es tipo de la salvación es tipo del perdón es tipo de expiación es una maravilla la palabra de Dios y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río no tenemos tiempo para leerlo todo pero ustedes saben que se acercó al río la hija del faraón vio la arquía dijo que es la abrió vio un niño llorando y dijo este debe ser un niño de los hebreos entonces una doncella de ella le dijo y que quieres que busque una nodriza hebrea para que lo críe si búscala y encontró justo a la mamá de Moisés entonces la mamá lo toma y lo cría cuando llegaron los días lo devuelve a la lo lleva dice cuando el niño creció en el verso días esta es una expresión que todavía necesita mucha más profundidad de nuestra parte cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de faraón la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué esto de creció tiene para nosotros una importancia muy grande porque no sabemos cuánto tiempo es lo que va ahí pero si nos da la clave la palabra de Dios que es tiempo suficiente para que Moisés conociera su identidad supiera que era judío y además supiera que tenía un llamado esto es algo bien interesante dio tiempo para que él supiera perfectamente que sus hermanos eran los israelitas no los no los egipcios también dio tiempo para que él supiera que él tenía un llamado de Dios para llevarlos a la libertad se los voy a mostrar en un momento vengan conmigo estoy ahora en el capítulo número perdón sigo en el capítulo dos pero me fui ahora al versículo número quince no perdón once disculpen once en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no aparecían que no aparecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? y él respondió ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto cuando Faraón oyó acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian y estando sentado junto al pozo siete hijas que tenía el sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre entonces dice que Moisés les ayudó ellas volvieron con su padre Rehuel que esto por cierto es interesante porque Rehuel también es Getro es decir tenía dos nombres y Getro era un sacerdote de Madian él pregunta le explican que este hombre las defendió y le dice ¿dónde está? ¿por qué habéis dejado a ese hombre? llamadle para que coma Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón porque dijo forastero soy en tierra ajena aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios aquí voy a dejar el capítulo número 3 para dentro de un momento y voy a pedirles que se vengan conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles la narración que nosotros leeremos en este momento en Hechos capítulo número 6 nos la va a dar el Señor en los labios de este mártir extraordinario maravilloso que que se llama Esteban y que va en una cápsula a darnos esta parte del panorama nos va a hablar del reino manifiesto parcial pero también nos va a hablar del reino profetizado vengan conmigo esto es algo verdaderamente extraordinario y tengan en mente que estamos haciendo dos cosas estamos hablando de las subdivisiones y estamos hablando ahora de Moisés de ambas cosas capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo fíjense el énfasis que hace eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo y luego continúa a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe ahora verso 8 y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene de Alejandría de Cilicia y de Asia disputando con Esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron escuchen esto sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley el día de ayer usábamos nosotros el caso del rey Josías y el pasaje de Segunda de Reyes capítulo 22 y 23 para ilustrar de la manera tan vívida aunque es tan dura como el pecado había avanzado tanto había degenerado tanto que la casa del Señor era ahora el lugar donde estaba la imagen de acera el dios Milcom los dioses de Amón es decir nos impresiona a que lugar descendieron cuando abandonaron la palabra recuerdan eso bueno igual acá se dan cuenta ustedes que la maldad de estos hombres les hace olvidar que en las tablas de la ley está que no darás falso testimonio pero ellos sobornan contratan mentirosos sobornar quiere decir eso no pagarle a alguien para que haga lo que yo quiero lo contrataron le pagaron lo sobornaron para que dieran falso testimonio para que pudieran llevar al concilio a Esteban y por qué porque odiaban esto es el espíritu del diablo odiaban ver la manifestación del reino de Dios a través de la vida de Esteban bueno vamos a llegar al versículo número 14 dice bueno en el 13 tomaron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley miren quienes son los que estaban violando la ley quienes son los que estaban haciéndolo ellos pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel miren si esto no es suficiente no sé que es suficiente pero entremos al capítulo 7 el sumo sacerdote dijo entonces ¿es esto así? y le dijo varones hermanos y padres oíd el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham escuchen esto entonces el sumo sacerdote dijo ¿es esto así? y él dijo varones hermanos y padres oíd el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán esto no nos lo había explicado la Biblia ustedes recordarán que leímos en el capítulo número 11 en los últimos tres versículos los del libro de Génesis que Tare Tare se llamaba ¿verdad? el suegro de Abraham se llevó a Abraham y se llevó a Sarai y se llevó también a su nieto Lot recuerdan eso y se fueron para Arán y luego dice el versículo en el capítulo 12 versículo 11 pero Dios le había hablado a Abraham bueno ahora nos está ratificando que Dios le había hablado desde antes a Abraham porque dice el Dios de gloria apareció nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Arán y le dijo sal de la tierra de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré eso lo leímos en el capítulo 12 1 entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de ahí muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia en ella sino perdón no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo y le dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años mas yo juzgaré dijo Dios a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar nos va a servir esto para algo más dice mas yo juzgaré dijo Dios a la nación de la cual serán siervos ahora si nosotros vamos a números capítulo número 33 y si además nosotros leemos éxodo capítulo número 12 versículo número 12 vamos a encontrar algo extraordinario la serpiente la serpiente antigua el diablo fue en persona a guiar el reino de Egipto o sea este en el plan del diablo era su oportunidad para exterminar a Israel pero Dios que ya había prometido a Abraham a Isaac a Jacob que tendría una descendencia todas las promesas Dios también tenía su plan entonces encontrarán ahí donde les dije en números 33 o en éxodo 12 12 van a encontrar ustedes con que Dios decidió juzgar a la descendencia de Cam ahora está tomando todo forma delante de nosotros ¿quién es Cam? hijo de Noé Sem Cam y Jafet ¿quién fue maldito de los tres? Cam Cam tiene una maldición Cam es el padre de los egipcios Sem es el padre de los israelitas es una cosa bien interesante entonces el diablo va a usar a Cam piensen un momento aún hoy cuando nosotros vemos los imperios de la tierra pensamos en Estados Unidos en Inglaterra en los grandes imperios el imperio de Japón y pensamos en China y nos vamos para atrás para atrás para atrás y entonces pensamos en en Persia y en Media y pensamos en Babilonia y pensamos en todos los imperios pero ¿cuál es el imperio que en realidad nos impresiona aún el día de hoy? es el imperio de Egipto el que ha tenido la oportunidad para ir a Egipto es una cosa verdaderamente extraordinaria esas columnas esos templos esas pirámides esas calzadas esos jeroglíficos es una cosa verdaderamente extraordinaria ¿por qué? porque el diablo había realmente empoderado a Cam con este propósito ¿qué es lo que dice Éxodo 12.12 y Números 33? porque acabo de leer que dice que Dios le iba a juzgar a Egipto sí lo hizo y ahí están las plagas y tendría un significado extraordinario si las estudiásemos en detalle pero Dios dice ahí yo no juzgaré solo a Egipto juzgaré sus dioses es una cosa extraordinaria porque vamos a ver en las plagas a cada uno de los dioses se imaginan ustedes que para ellos el escarabajo era un dios que lo encontramos en todo Egipto el escarabajo en todo tipo de piedras preciosas y Dios les lanza escarabajos como una plaga esto debe ser una cosa verdaderamente por un lado irónica paradójica pero por el otro debe ser una cosa que los sacudió a ellos como Dios juzgó no solo a Egipto sino a sus dioses es decir al diablo están ustedes muy callados entonces donde voy versículo yo juzgaré dijo Dios a la nación estoy en el 7 de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas los patriarcas movidos perdónenme voy a tener que saltar porque si no no me da tiempo verso 10 y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto esto es a José el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y por toda su casa luego tienen ustedes que de 75 personas que llegaron con Jacob crecieron inmensamente verso 17 cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham el pueblo creció y se multiplicó en Egipto cuando creció y se multiplicó cuando llegó el tiempo cuando se acercaba el tiempo de la promesa verso 20 en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue creado tres meses en casa de su padre ahora ya nos dijo cuantos meses verso 22 y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y aquí les quiero llamar la atención esto es impresionante verso 22 fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras no se recuerdan ustedes que Moisés le dice a Dios pero si yo no puedo ni hablar yo soy malo para las palabras pero aquí dice que era poderoso en palabras esa es una de las grandes diferencias de esos 40 años que sucedió esos 40 años puedes seguir leyendo porque a mi me tiene esto impresionado y como ustedes no dicen nada mejor sigo leyendo fíjense lo que dice versículo número 22 fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras cuando hubo cumplido la edad de 40 años estos son los primeros 40 le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengo al oprimido acabamos de leer esto en éxodo sigue el verso 25 escuchen esto pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya mas ellos no lo habían entendido así o sea que él había recibido no solo el saber que era israelita no egipcio sino que él sabía que él tenía un llamado sobre su vida para llevarlos a la libertad ahora cumplió 40 años de vida va a visitar a sus hermanos encuentra un egipcio oprimiendo a un judío y mata al egipcio o sea nos habla de un hombre impulsivo nos habla de un hombre fuerte nos habla de un hombre poderoso en palabras y poderoso en obras y además él no entiende como es que ellos no entienden de que los va a libertar pero aquí está el secreto dice que no comprendían de que los libertaría por mano suya que estaba pensando él entonces que libertador era él están conmigo se fijan entonces si tenía conciencia de su llamado pero su misma impulsividad poderoso en palabras poderoso en obras él dice él verso 25 pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya mas ellos no lo habían entendido así verso 30 pasados 40 años estos son los otros 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos ahora pues ven te enviaré a Egipto a este Moisés a quien habían rechazado diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez a este lo envió Dios como gobernador y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza verso 37 este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis Deuteronomio 18 15 por eso es que se dice Moisés profeta miren que profecía la que dio acaba de profetizar acerca de la venida del Señor Jesucristo voy a continuar dice este halló gracia delante de Dios y pidió mejor voy a leer el 45 también dice el cual recibido a su vez por vuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios para el Dios de Jacob este es el tabernáculo de David mas Salomón le edificó casa podríamos seguir leyendo el pasaje porque nos da la narrativa yo les suplico a ustedes que lo lean nos da la narrativa completa de ese tiempo es impresionante y por supuesto al final en el versículo número 25 Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo aquí veo veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él y por supuesto murió pero en el versículo 58 dice y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y aquí por supuesto ya entra totalmente otro tiempo y otra otra historia que es por supuesto la conversión de Saulo para ser Pablo bueno en un momento regresamos a Éxodo lo que yo quiero subrayar es que en el plan de Dios que es una cosa extraordinaria el número 40 en la vida de Moisés los primeros 40 años después los segundos 40 años los pasa en Madian y después 40 años más para la liberación de para que lo usara Dios en la liberación de Israel ahora en este tiempo en Madian aprendemos al revisar los mapas nos damos cuenta de que acá está Israel esto es lo que es Arabia y entonces aquí está el Mar Rojo y todo esta área estaba tomada por los egipcios entonces si él quería huir tuvo que dar la vuelta y subir a las montañas de Madian que era el único lugar donde no estaban los egipcios entonces fíjense ustedes la sabiduría divina él salía a pastorear las ovejas de Madian en ese territorio conoció perfectamente el área donde después circuló Israel los 40 años fueron usados para que le diera un conocimiento topográfico de toda el área para que supiera perfectamente por donde llevar 40 años después al pueblo de Israel lo llevó a Madian cosas curiosas verá extraordinarias Zéfora la esposa de Moisés es hija de un sacerdote Madianita estos sacerdotes Madianitas o los Madianitas todavía existen por cierto hay un millón de ellos hoy ellos vienen del linaje de Ismael no de Isaac es una cosa bien curiosa pero le da a Zéfora Zéfora le da a luz a Gersón y recuerdan que en el momento cuando está juzgando al pueblo Moisés Getro lo llega a visitar su suegro y le aconseja se recuerdan de como divide a los grupos es algo bien bien interesante bien interesante esto no he entrado ahí todavía un día quizás tenga alguna luz sobre ese tema de por qué Dios lo permitió quizás es primera de Corintios 5 pero no me voy a adelantar a mí mismo entonces es que estoy impresionado con Primera de Corintios 5 también bueno entonces regresamos a Éxodo creo que me voy a ir terminando acá hoy el pueblo de Israel sale cruza el Mar Rojo y que es lo que nosotros tenemos tenemos la presencia de Dios acompañándoles quizás el maná no es significativo en sí mismo a pesar de ser un alimento diario sino que lo impresionante es el cuidado diario de Dios y la dosis doble el día antes del día de reposo para que pudieran guardar el día de reposo y Dios va con ellos y los sigue con señales con prodigios con milagros y ahí Dios en el monte Sinaí les entrega las tablas de la ley luego Dios los llama para construir o lo llama a él pero al pueblo también para construir el tabernáculo para que more su presencia y el tabernáculo de Moisés vuelta otra vez a ser tipo de Cristo ya lo vamos a ver nosotros especialmente en esa cubierta que es el asiento de misericordia y luego llegamos nosotros a que el tabernáculo de Moisés es contemporáneo por un tiempo con el tabernáculo de David David le quiere construir casa al Señor el Señor dice que no pero Salomón construye la casa y luego llegamos también al pasaje segunda de Reyes 22 y 23 de ayer donde a nosotros no nos da la cabeza para comprender como el Rey Salomón se desvió tanto hacia la idolatría que dejó entrar los ídolos en la misma casa de Jehová ese es otro tema interesantísimo que vamos a tratar hoy terminemos minutos antes nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.